Bienvenidos a Hechos Internacionales. Recibe un cordialísimo saludo de quienes trabajamos diariamente para llevarte la información más variada y oportuna sobre lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Ojalá el Tribunal Supremo de Justicia secuestrado por el régimen manejara todos los casos procesales con la misma celeridad con la que el Supremo anuló la reforma que permite a diputados en el exilio participar virtualmente en las sesiones del Parlamento. Si, así es, a tan solo un día de que la oposición venezolana hiciera público el anuncio sobre la aprobación de esta reforma, el oficialismo anunció su arremetida para evitar que los diputados opositores les ganen en los votos de las elecciones parlamentarias del próximo 5 de enero. Pero no todo está dicho en este caso aún, porque la oposición también se ha pronunciado luego de conocer la nueva jugarreta del régimen y en breve te contaremos las acciones que piensan tomar. Pero antes de comenzar tenemos que contarte sobre una super noticia que involucra justamente al presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen, Michael Moreno, sobre un escándalo que se ha armado porque el enchufado este quiere usar su poder e influencias para amedrentar a su ex nuera y la chica ha tomado el valor de hacer pública esta denuncia y todos los detalles te los contaremos el día de hoy. Como siempre antes de comenzar queremos agradecer tu diaria compañía y no olvides seguirnos diariamente para que te mantengas siempre al día con las informaciones más interesantes del acontecer diario. Tal y como les contamos, la ex nuera de Michael Moreno, llamada Alba Alonso, denunció este miércoles 18 de diciembre un presunto secuestro en contra de su padre. La mujer que huyó del país solicitó ayuda a través de un video publicado por el diputado Juan Pablo García para evitar el supuesto secuestro que estaría disfrazado como detención contra su padre de 77 años en la urbanización La Florida. Alonso, antigua pareja sentimental de Samuel David Moreno Castro, quien también ha sido reconocido como juez, aseguró que no hay causa para que se lleven a su padre y afirmó que dicha medida sería solo porque me estoy defendiendo y no me estoy dejando quitar a mi hija. Esta gente no tiene límites. La nuera de Michael Moreno huyó del país con su hija y ahora su familia es objeto de secuestro y persecución. En otro video reproducido por el periodista Sergio Novelli, Alonso declaró Michael Moreno y Samuel Moreno son los responsables de lo que le pase a mí y a mi familia. Les suplico que me ayuden. La señora Alba Alonso denuncia acoso a sus familiares y responsabiliza de ello a Michael Moreno. El pasado viernes 22 de noviembre, un grupo de madres y padres despojados arbitrariamente de la guardia y custodia de sus hijos en tribunales de la logna exigieron justicia ante la sede del TSJ en Caracas. Según los datos recabados por LaPatilla.com, la mayoría alega que los padres demandantes poseen conexiones con el régimen de Maduro y ello les ha permitido cometer una serie de irregularidades en el procedimiento. Como ven, hasta el extremo han llegado las injusticias en este país en manos del oficialismo. Y a propósito de las arbitrariedades del régimen, les contamos que el TSJ de Venezuela anuló este jueves la norma adoptada por la Asamblea Nacional, el Parlamento, que modifica su reglamento para permitir a los diputados que se encuentran exiliados o en la clandestinidad por la persecución del régimen de Nicolás Maduro votar de forma virtual y abrió de ese modo una nueva pugna jurídica entre la dictadura y la oposición. De ese modo, el tribunal que considera el desacato a la Asamblea Nacional de contundente mayoría opositora rechaza la norma adoptada por el Parlamento que permitiría que voten aquellos diputados que se encuentran fuera del país, por motivos de persecución política u otro de fuerza mayor, una situación en la que se encuentran varios de los legisladores. El Parlamento necesita la presencia de la mitad más uno del total de los 167 diputados para que se lleven a cabo las sesiones. 84 parlamentarios imprescindibles para que se llegue al quórum requerido para seguir funcionando y que está amenazado puesto que varios de ellos han huido del país. Frente a ello, el TSJ considera que la Asamblea Nacional ha pretendido violentar las bases constitucionales y republicanas del Estado venezolano, al intentar desconocer la actuación personal y presencial de la función parlamentaria, reconociendo la cualidad de diputado a personas que no tienen residencia física en el territorio venezolano y abandonaron el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Esta vez, la pretensión de la Asamblea Nacional en desacato de reconocer a quienes se encuentran en situación de abandono parlamentario en el exterior, lesiona la legítima aspiración de los parlamentarios suplentes de incorporarse en el ejercicio de las curules vacantes, con lo cual se modifica el esquema orgánico constitucional, así lo aseguró el magistrado Mendoza. Además, calificó la decisión como un acto constitucionalmente irritó que implicaría la disolución del Estado de Derecho en Venezuela. Finalmente, consideró que la Constitución venezolana establece que los diputados a la Asamblea están obligados a cumplir sus labores de dedicación exclusiva en beneficio de los intereses del pueblo y mantener una vinculación permanente con sus electores, algo que considera imposible si los parlamentarios se encuentran en el exterior. Por todo ello, pidió que se envíen copias de la decisión tomada a la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano integrado solo por chavistas y no reconocido por numerosos países y al Ejecutivo, así como a la Fiscalía General de la Nación, a los fines del ejercicio de sus atribuciones correspondientes. La Asamblea Nacional Constituyente ha sido la entidad encargada de suspender las inmunidades a una veintena de diputados al asumir una competencia que, constitucionalmente, corresponde a la Asamblea Nacional, pero que consideran legalmente propia. Más tarde, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro le consignó al Ministerio Público la investigación sobre la reforma parcial del Reglamento de Interior y Debate, aprobada el pasado martes en la Asamblea Nacional. Específicamente exhortó a que investigue penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipo delictivas contempladas en la Constitución y en la ley. Uno de los riesgos que sobrevuelan en caso de que los diputados no puedan votar de forma virtual es que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuyo mandato debe ser renovado el 5 de enero, no obtenga los votos suficientes para continuar ejerciendo el cargo. Sustentado sobre la interpretación de varios artículos de la Constitución venezolana, Guaidó ha tenido durante 2019 un duro pulso con el dictador Nicolás Maduro al anunciar que asumiría la presidencia interina del país en enero, cargo en el que ha sido reconocido por más de medio centenar de países. De ese modo, en caso de que no fuera reelegido como presidente de la Asamblea Nacional, no podría sostener su lucha con Maduro desde la misma posición de fuerza. Sin embargo, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, luego de conocer la noticia, indicó desde el Parlamento, no le van a parar a un Tribunal Supremo de Justicia inconstitucional y desconocido por todos los parlamentarios, tras la nulidad absoluta del TSJ oficialista de la modificación del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. El ilegítimo y servil TSJ declara la nulidad absoluta de la modificación que hicimos al Reglamento Interior de la Asamblea Nacional. Dos preguntas. No estábamos en desacato y nada quisiéramos era válido. ¿Creen que le vamos a parar a un TSJ inconstitucional y desconocido por nosotros? Postió Guanipa en su cuenta de Twitter. En sentencia de la Sala Constitucional del TSJ elegido de manera irregular en diciembre de 2015, luego de que la oposición ganara las parlamentarias, se expresa. Se declara nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos de la reforma parcial del reglamento publicado en Gaceta Oficial número 6014 del 23 de diciembre de 2010. Esto como respuesta a la impugnación que hicieran tres diputados para que se declarara lo sentenciado y que llevó a la expulsión de uno de ellos, José Gregorio Noriega, del seno de su partido Voluntad Popular. Por otra parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Miguel Ángel Martín, propuso que para enero del próximo año 2020 se elija un presidente encargado provisional que sea autónomo del Parlamento venezolano. En una rueda de prensa, el magistrado explicó que esta nueva figura debe tener autonomía absoluta y no depender del poder legislativo. El presidente del TSJ en el exilio reiteró que se está haciendo una invitación a la Asamblea Nacional para que, iniciado el periodo de sesiones en enero de 2020, entiendan que tienen un momento histórico para afianzar la lucha por la recuperación del Estado de Derecho. El magistrado Martín explicó que el trabajo del TSJ en el exilio es hacer valer la norma constitucional para lograr la libertad de Venezuela, que no se trata de intereses personales ni agendas individuales porque, sencillamente, es un problema de todos los venezolanos.